Hasta la vista, baby. Gracias al cine de ciencia ficción, desde hace varios años conocemos algunas hipótesis de lo que podría pasar con el auge de la inteligencia artificial. De hecho, algunos expertos afirman que podría ser el fin de la humanidad si se desarrollase una IA super inteligente. Una de las últimas noticias sobre el tema ha sido una carta pública firmada por grandes exponentes de la tecnología como Helen Mox o Steve Wozniak, donde piden suspender por seis meses los avances actuales. En este video hablaremos acerca del PRON Engineer, el término de moda en internet por estos días. Vemos algunas noticias donde dicen que están ofreciendo hasta sueldos anuales de 300.000 dólares, o en muchos canales de YouTube dedicados a la generación de ingresos por internet donde explotan el término asegurando grandes ganancias. En mi opinión personal, revisaría todo lo anterior con mucho cuidado y en especial para no caer en posibles engaños como se ha dado en su momento con otras modas. Lo que sí es muy cierto es que todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial como ShaqGPT, Dalí, entre otras, bien utilizadas, pueden ser muy útiles en muchos campos de acción. En este video he realizado algunas pruebas. En la primera prueba le pido a la IA de ShaqGPT que escriba un cuento combinando Caperucita Roja con Hansel y Gretel y ha dado un resultado decente. Me imagino las reacciones de gran calidad que podría generar un escritor o periodista con un buen PRONT, indicando todas las técnicas de escritura necesarias. La segunda prueba consiste en que la IA componga una canción de rock. La esperaba en español, pero la hice en inglés. Luego le pedí que generara el ritmo de la música. Esperaba que generara algo así como la partitura o el tono de la música, pero lo que generó fueron unas indicaciones para llevar el ritmo de la música. Ya me imagino que los conocedores de música podrían obtener algo mucho mejor que esto. El tercer ejercicio fue pedirle una receta de cocina. Ha indicado los ingredientes y método de preparación. Supongo que un chef podría generar una gran receta con esta herramienta. El cuarto ejemplo fue pedirle la generación de un código en .NET 7 para hacer un simple CRUD con SQL Server y empleando algunos patrones de diseño como SQL S, Repository, Unit of Work y bajo arquitectura limpia. El resultado ha sido bueno y podría ser la base para empezar a codificar una aplicación tipo Wacken. Luego vemos en plataformas como Dalí las imágenes que han generado. Supongo que esto es una gran herramienta para artistas y diseñadores. Acá tengo otro ejemplo que consiste en un video que generé para este canal de YouTube indicando a la guía el tema del video, pidiendo la generación del guión, el título y la descripción del video y luego usando una herramienta llamada Flicky, donde introduzco el texto del guión obtenido y esta me genera el video con imágenes y cortos de video relacionados con el tema y con voces humanas generadas por IE. Este es el resultado. Pienso que ha sido bueno para hacer una simple prueba. Con un poco más de empeño podría obtener un mejor resultado. Lo que veo acá es que es una buena herramienta para los generadores de contenido. Hola. En este video hablaremos sobre cómo los desarrolladores de software pueden usar herramientas de inteligencia artificial para mejorar su trabajo. La inteligencia artificial ha ganado cada vez más atención en los últimos años. En resumen y en mi opinión personal, veo que todas estas herramientas de IE que están surgiendo bien utilizadas son grandes métodos para hacer diferentes trabajos más eficientes. Como lo digo, es mi opinión personal y este tema de la IE ha llegado para quedarse y seguirá desarrollándose. Entonces pienso que lo mejor es estar preparados y aprender a usar estas herramientas. Y claro que existen temores porque es innegable que cada vez más los procesos de robótica, automatización industrial e inteligencia artificial estarán sustituyendo empleos que actualmente son muy operativos y también irán mejorando otros. Acá la recomendación es que tengamos una mejor preparación y especialización en nuestros campos de acción para no vernos afectados. Hasta acá este video, si te ha gustado dale like, suscríbete y compártelo con otras personas que les interese el tema. Y también te invito a que compartas tu opinión en la caja de comentarios sobre este tema que está tan de moda. Hasta pronto y muchas gracias. 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 Gracias.